Hola, nosotras somos Brenda y Jimena y bueno, vivimos en la Ciudad de México y ya estamos empezando este nuevo canal que se llama Bear of Ace. Decidimos empezar a hacer videos, pues sí, por ocio también, pero pues sentimos que, no sé, como que no hay mucho contenido de este tipo en México, o sea, hay mucho español, hay mucho Estados Unidos, pero realmente no hay tanto local, entonces pues nos gustó la idea y decidimos empezar. Entonces, todo el mundo quiere más horas que perder en YouTube, nosotras queremos, entonces ¿por qué no? Como seguramente nadie nos conoce, vamos a empezar con el tag de 40 cosas que no saben sobre nosotras. Llevo aproximadamente 6 años pintándome el cabello de rojo. Amo, amo a los perros. Soy hija única, no tengo ni un hermano o hermano. Necesito lentes, pero la verdad, odio usarlos, nunca los uso. Manejo mucho más de lo que me gustaría y con el tráfico de la ciudad ya se imaginarán. Soy la fan número uno de My Chemical Romance. Juego tenis desde los 13, 14 años más o menos. Lo dejé un tiempo, pero ya lo estoy retomando y lo amo. Siempre todo el mundo me molesta porque he visto muy primaveral, aunque haya mucho frío, pero pues es lo que hay. No me gusta tomar nada, agua simple. Tengo que porque tengo que, pero no, no me gusta. Todo mi cuarto está lleno de posters como una teenager y adivinen de quién es. Soy un poquito, poquito mal hablada. No exagerada, pero sí, sí hablo con mis groserías a veces. Una vez inicié una fila de conga como de 50 personas, no me pregunten cómo pasó porque ni yo me acuerdo. Todo el mundo me molesta porque vivo muy lejos de lo que pasa en la ciudad. No puedo funcionar ningún día sin mi taza de café en las mañanas. Simplemente no puedo. Estoy en versión zombi todo el día. Y tengo una severa obsesión con Instagram. Digo que no, pero en lo personal yo pues porque soy fotógrafa. Entonces amo Instagram. Tengo 13 tatuajes. Tengo un gusto inhumano por la pizza. Uno de mis tatuajes es una pizza, entonces sí, pizza, pizza, pizza. Tengo 50 paredes de tenis aproximadamente. Tuve una experiencia cercana con la muerte hace un poco más de un año. Verlo recuerda muy bien. Sí, no me gustó nada padre. Tengo un serio problema, o yo diría un hermoso problema con los deportes. Tengo muchos equipos y son Cruz Azul, Arsenal, Barça, Red Sox, León, Lazer Milan, River Plate, Diablos Rojos, Bulls, 49ers. Y ya. No sé, bueno, sí sé cómo ha pasado, pero me sé todas las canciones de Lady Gaga. Nací en Morelia. Soy de la ciudad de los Gazpachos de Pancho. Changongas. Muy chepos. Estoy muy orgullosa del siguiente punto y es que tengo un récord de 31 boneless en los martes de Hooters. Odio con todo mi ser las cucarachas. Veo una y corro, corro y grito por la calle. Soy gamer desde 1995. Con el juego de Aladdín. Super Nintendo. Tengo dos hermanos. Bueno, un hermano y una hermana. Ninguno de los dos les digo por su nombre. Es mi yo y Honey. Todos los besos que me he roto, me los he roto jugando fútbol. Recientemente acabó de salir una fractura de muñeca, pero ya vamos mejor. Nunca en la vida he utilizado tacones. Mi madre una vez me componemos de este tamañito y no los he. Todos los dedos de mi mano están chocos. Todos. Y un punto muy importante, mi vida es un musical. Todo lo canto, todos los días canto. ¡Todos! Antes odiábamos muchísimo reggaetón y ahora como todo el mundo, lo amamos y lo bailamos siempre. ¿Qué? Ah, siempre organizamos las salidas a bailar, pero terminamos siendo nosotras dos. Siempre. Solo dos. Vivimos en lados totalmente opuestos de la ciudad y es por eso que manejamos tanto. Tenemos el mismo coche. Siempre nos acaban diciendo que somos parientes, ellas hermanas o primas. Siempre. Y dicen que nos parecemos, no sé de dónde. Tenemos el hábito de hablar en spanglish. Siempre. Nos pasa muy seguido. Si ella ve que me enojo con ella, que, ¿habes pas seguido? Siempre cree que lo va a solucionar con besitos bebés. Podemos estar riéndonos por horas. Horas de las cosas más estúpidas de nuevo. Más tontas. También solemos a veces intercambiar ropa porque, como pueden ver, somos casi de la misma estatura, entonces casi todo nos queda. Nos conocemos en un lugar muy, muy gay. Estas son las 40 cosas que no se ven sobre nosotras. Unas útiles, unas un tanto inútiles, pero bueno, ya la saben. Es junio, el mes más gay de todo el año y vamos a subir muchas cosas divertidas. Vamos a estar en la marcha de la Ciudad de México y, pues sí, tendremos cosas divertidas, espero. Y voy a hacer como todos en este bello mundo de YouTube que te dicen que te suscribas, que denle like. Pues también vamos a dejar las redes sociales porque también estamos ahí pegadas todo el tiempo. Ella más a Twitter, yo más a Instagram, pero siempre estamos ahí, entonces, si quieren ver qué hemos hecho, ahí yo subo mi trabajo de foto. Si les gusta el fútbol, pues pueden seguirla a ella también. Y ya, nada más. Nos vemos en el siguiente video.